Yo soy feminista por un acontecimiento en mi vida. Yo estudié en un colegio católico desde el kinder hasta cuarto año y tuve unas amiguitas muy queridas, una de ellas más lista que las demás pensábamos, más alerta, más activa ya sexualmente. Empezó con un novio en sexto grado. Ese novio y ella tuvieron un niño y en el colegio la botaron por eso. La separaron de todas nosotras y yo seguí un poco de lejos lo que estaba pasando en la vida de mi amiga. Ya yo en la universidad, con todas mis aspiraciones, encontré que ella también, después de haber tenido tres hijos, quería estudiar. Empezó a tener dificultades en su matrimonio y decidió separarse de su marido. Y digo marido, porque marido viene de maridar, que significa amarrar y esclavizar y por eso no hay maridas. Por eso te declaran marido y mujer, que es ridículo. Así que ella quería estudiar. Se separó de su compañero, que parece que era maltratante, no lo sabía. Y un día en una discusión, en el balcón de la casa de su mamá, de sus padres, él la mató. No cumplió ni un solo día. Mi amiga se llamaba Magda Pastrana y la muerte de mi amiga me hizo feliz. Gracias. 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 Gracias.